Bueno, pues pueden sentarse y vamos a empezar con la primera conferencia y pues tenemos una invitada de lujo que la quiero presentar, que es la licenciada en psicología, pastora, teóloga y maestra Karina Lombar, que viene de Durango, así es que le damos un aplauso a ella también por venir de lejos, va a estar compartiendo nuestra segunda conferencia. Bueno, pues este tema que nos dio el Señor en esta ocasión es amadas por Dios, muy amadas por Dios y estaba pensando yo en amadas por Dios, pero también pensaba yo en equipadas por Dios, porque Él nos equipa para vivir lo que estamos viviendo hoy. Entonces, nos ama tanto que nos equipa para seguir adelante, que nos equipa para sobrevivir en estos tiempos, que nos equipa para poder vivir con gozo en estos tiempos y sabes qué, nos equipa con su Espíritu Santo. Es todo un kit o un, ¿cómo se dice en español? Todo un paquete, todo un paquete de regalos que nos da a través del Espíritu Santo para que podamos vivir en victoria, no importan las circunstancias. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te sientes amada por Dios? Dile a la compañera que está al lado, somos amadas por Dios. Cristo me ama y yo le amo a Él y te amo a ti también. Pues a veces decimos, soy amada por Dios y Cristo me ama, pero no será a veces una sola repetición que estamos durante el tiempo, los años, Cristo es amor, Cristo me ama. Pero yo quiero que en este retiro podamos entender el amor de Dios, podamos entender cuánto nos ama, cuánto nos ama que cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón nos hacemos hijas de Dios y nos ama tanto que pensó en nuestra redención que mandó a su hijo Jesucristo para que Él en la cruz derramara su sangre y pagara por nuestro pecado, eso es amor de Dios, eso es querer rescatarnos, eso es querer rescatarnos para que volvamos a estar con Él en su presencia. Entonces, al nosotros recibirle sabemos que somos hijas de Dios. Entonces, ¿sabes cuánto te ama Dios? Dios, mucho, mucho, mucho me ama el Señor, tanto que dio a su hijo. Y en este retiro también entendiendo ese amor de Dios, el Señor nos dice, ¿no sabes que quiero hacer cosas nuevas en tu vida? ¿No sabes que yo tengo cosas nuevas para tu vida? Y el Señor empieza hoy algo nuevo. Cuando tú estás en el amor de Dios, la vida y el panorama te cambian. Cuando tú perdonas a las personas y las amas, es otro tu diario vivir. Entonces, cuando Él quiere hacer cosas nuevas es que da un giro completo a nuestras vidas. Él dice que nos transporta de las tinieblas a la luz. Yo al menos estaba en tinieblas, no entendía nada, hacíamos lo que no sabíamos, que no le agradaba a Dios, pero luego Él al recibirle y amarnos, nos pasa de las tinieblas a la luz. Imagínate mujeres, estamos en la luz ahora, ya no estamos en tinieblas. Todas esas personas que creían en las brujerías y en las limpias y ahora dices, no, eso no es para mí, yo estoy en la luz y yo sé que Cristo es el que puede cambiar mi vida. Porque cuántas veces anduvimos en estas cosas. Con el amor de Dios nosotros somos transportados también de tristeza a gozo. Porque ¿sabes qué? Él nos da un gozo que viene de lo alto y no importan las circunstancias, nosotros podemos tener gozo y nos da una paz en vez de ansiedad. ¿Cuántas personas ahorita con la pandemia, con las situaciones, están viviendo unas ansiedades tremendas? Les ministramos del amor de Dios y viene una paz a sus corazones que sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendo, yo no sé qué está pasando en el mundo, mucho polvo en toda la ciudad, no hay agua, hay una guerra por allá, pero ¿sabes qué? Yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque siento el amor de Dios que ha sido derramado en mi vida. También Él nos pasa de un vacío a una llenura, a una plenitud. Todo aquello que queríamos llenar con otras cosas, Él viene y nos llena y dice, ya no necesitas más esas cosas para ser feliz, para sentirte plena. Es solo la presencia del Espíritu Santo, porque Él te ama y te da una plenitud. Porque en Cristo lo tenemos todo y Cristo lo es todo para nosotros. Y si lo tengo a Él, no necesito a nadie más ni nada más. También vemos que cambiamos de un vacío que había en nuestras vidas a una vida con propósito. A veces me dicen, oye, ¿y qué sientes? Que no está ningún hijo tuyo aquí en Monterrey, que se te fueron desde que entraron a la universidad. Como vivíamos en Japón, se tuvieron que ir ya fuera del país y nos quedamos sin los tres hijos. Y le digo, sí, me dolió y lo sentí mucho, pero hay una llenura que te da Cristo y una plenitud. Y estar sirviéndole al Señor te hace que te sientas plena, aunque tus hijos no estén. Luego ahí andamos buscándolos, ¿verdad? Y ahí vamos donde están ellos, porque no pueden venir. Pero hay una plenitud en Cristo que no te lo puede dar ni tu esposo, ni tus hijos, ni el dinero, ni nada de lo que tú tengas. Necesitamos esa plenitud en Cristo y una vida con propósito, porque ahora yo tengo un propósito y mi propósito es servirle a Dios, agradar a Dios, hacer las cosas como Dios me las pide, hacer la voluntad de Dios, hacer cosas que ayudan al reino. Y yo tengo ahora un propósito, la gente que no tiene propósito, cae en depresión. La gente que no tiene metas, que ve su vida vacía, cae en unos baches y unas depresiones profundas. Pero Cristo viene y nos saca de ahí, de esos vacíos. También de pobre a rica y no hablo solamente en dinero, hablo de esa pobreza espiritual que teníamos antes y que ahora somos ricas, porque tenemos todas las riquezas de su gloria, son nuestras en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que somos ricas? Somos ricas, somos ricas en Cristo Jesús, no nos falta nada, no nos falta nada. Y tenemos que tener una vida llena de agradecimiento. También el amor de Dios nos ama tanto que nos pasa de enfermedad a sanidad, porque dice que por sus llagas fuimos curados, nos ama tanto que Él quiere sanarnos. Los planes de Dios no los entendemos y sabemos que hay promesas y sabemos que Él nos puede sanar y sabemos que nos puede llevar adelante. Y si no, sabemos que el que muere en Cristo, aunque muera, vivirá. Entonces, siempre hay una esperanza. Conocemos y conocemos ese amor de Dios, pasamos de opresión a libertad. ¿Quién en algún momento de su vida experimentó esa libertad en Cristo Jesús? Mira cuántas manos, esa libertad que antes vivíamos quizá con ansiedades oprimidas o pensando que no hay trabajo, que no hay dinero, pero mira, con todo y lo que digan no nos ha faltado nada. Y por eso también es la familia en Cristo. Cuando vemos que a alguien le falta algo, ahí apoyamos. Cuando vemos que alguien se duele, todos nos dolemos. Cuando alguien se goza, todos nos gozamos. Entonces, yo quiero decirte, mujer, que el Señor, cuando llega con su amor y cuando llegas a esa plenitud, con Él, salvación, Él quita tus vestiduras viejas. A veces vamos vistiendo harapos, vestidos rasgados, sucios, de toda esa vida que nos manchaba, pero cuando llegamos a Cristo, Él nos da unas vestiduras nuevas. Dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y ahora yo los visto con las ropas de la salvación, con las vestiduras blancas lavadas por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínate pensar que sin esas vestiduras nosotros no vamos a poder entrar al cielo. Porque dice, ¿y quiénes son aquellos que están vestidos de blanco? Pues son a todos aquellos los lavados con la sangre de Cristo que pueden entrar a la presencia del Señor. Y nosotros con esa salvación estamos ahora con vestiduras nuevas y todas las cosas viejas pasaron y todos los vestidos que traíamos con hoyos, con suciedad en nuestras ropas quedan quitadas y Dios nos viene y nos pone unas vestiduras nuevas. Lo que quiere decir que el pecado de antes quedó atrás y que ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén. Somos nuevas en Cristo Jesús. Y yo puedo ver que si te dejaron, si te abandonaron, si perdiste a un familiar en este tiempo con la pandemia, nosotros sabemos que Él nos ama por quien tú eres, no por lo que eres con esa persona. Pero quiero que te veas como esa hija amada de Dios, que Él viene y te viste de nuevas ropas, te llena con su amor, te llena con su hermosura y te da su amor incondicional. Ese amor incondicional que a veces no lo podemos tener de un ser humano. Pero sabes que es un amor sin condiciones ni limitaciones. Así es como Dios te ama, mujer, sin condiciones. Y hay veces que nosotros nos queremos esforzar para que Dios nos ame o nos queremos esforzar para que el marido nos ame o para que las amigas me amen. Pero sabes que con Dios yo no me tengo que esforzar. Yo no tengo que hacer puras cosas para que Él me ame. Él me ama como soy y me quiere transportar de esas tinieblas a la luz. Pero Él me ama ya desde la eternidad, desde que me formó en el vientre de mi madre. Y dice que este amor incondicional de Dios que Él te está amando ahorita es sin esperar nada a cambio. Dice, yo sé cómo anda esta persona, pero yo voy a mandarle mi libertad, voy a mandarle la salvación y Él te sigue amando. Entonces, cuando nosotros vemos que este amor de Dios está con nosotros, estaba leyendo yo aquí en el libro de Efesios, en el versículo 3, 16, que dice, son cuatro cosas que te voy a decir que como hijas amadas que somos, tenemos que hacer diariamente en nuestra vida. Dice, estás siempre gozosos. Mujer, tú sabes que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aun que vengan tribulaciones a nuestra casa, una mujer que tiene gozo es una mujer que transmite esa paz a sus hijos, ese gozo a sus hijos. Y mira, podemos tener un montón de problemas, pero en nuestra boca una sonrisa, porque sé que Dios se está encargando de mi problema. Dice, estad siempre gozosos, en las buenas y en las malas. Y dice, orad sin cesar, ese es otro punto. Al ser yo tan amada por Dios, yo tengo que estar orando sin cesar. Una oración en el entendimiento y una oración en el espíritu, porque en el espíritu es ese lenguaje que tengo para hablar con él, para hablar con Dios, y también en el entendimiento para comunicarme. Orar es estar hablando con Dios. No son oraciones ya que tienes que estar leyendo ni de memoria. Esa oración sin cesar es estar hablando con él, pidiendo nuestras peticiones delante de él, gozándonos, alabándole y estar en su presencia. Porque sabes que el velo ya ha sido partido, ya se rompió, y ahora podemos entrar confiadamente a su presencia y estar orando con él. Y dice, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, estar dando gracias por todo. Dices, es que aunque esté enferma voy a dar gracias, o aunque no tengo trabajo voy a dar gracias, o aunque perdí a un ser querido voy a dar gracias. Pues yo doy gracias por lo que Dios va a hacer en mí nuevo, doy gracias por el trabajo que ya va a venir en un futuro, doy gracias por cómo Dios va a solucionar la situación y yo ya estoy dando gracias, porque por eso doy gracias en todo. No porque le doy gracias, Señor, porque estoy enferma, no. No le doy gracias porque estoy enferma, pero le doy gracias, perdón, anticipadas por la sanidad que él va a hacer en mi vida, por la provisión que él va a hacer para mi vida. Por eso dice, le doy gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, o sea, estar gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo y también estarnos amando unos a otros. Estas son cuatro claves importantes. No nada más puedo decir, pues Dios me ama, sí, pero yo tengo que responder a ese amor en mi vida diaria, como dicen en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también ustedes se amen unos a otros y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ser agradecido, orar sin cesar, estar con gozo y estar amando, es algo que nos conviene, mujeres. Es algo que necesitamos todos los días para salir adelante, que necesitamos todos los días para levantar a nuestros hijos, para animar a nuestro esposo, para nuestro trabajo. Si nosotros hacemos estas cosas, que es la voluntad de Dios, vamos a ver una diferencia en nuestras vidas, porque Él nos ama y yo tengo que responder. Mira, yo estaba viendo el ejemplo de la mujer samaritana y decía cuánto amor le tuvo Cristo a esta mujer que a pesar de todos los obstáculos que había para acercarse a una mujer primero y luego a una mujer samaritana que mezclaba las cosas de Dios con el paganismo, por eso no se podían ver samaritanos y judíos. Y sin embargo, dice que fue necesario pasar por ahí, por Samaria ahí, pasar por ese pozo. Él ya sabía que se la iba a encontrar y yo ahí solo puedo ver el amor de Dios, la misericordia de Dios y como vino a romper tradiciones y legalismos y decir yo amo a esa mujer y yo voy a darle unas revelaciones que no se las dio a otras personas. Si tú lees Juan 4, a pesar de la religiosidad de ella, a pesar del pecado que andaba con un esposo y con otro, con un hombre y con otro, él sabía el pecado de ella, pero te fijas el amor incondicional. No me importa lo que estés haciendo, no me importa lo que está pasando, yo voy a ir y me voy a revelar a ti. Entonces, él rompió tradiciones que le dijeron, maestro, pero ¿cómo estás aquí con ella? ¿Y cómo estás con una samaritana y con una mujer? Pues es que la amo. Ese es el amor de Cristo que nos vino a enseñar en persona, que vino y rompió las tradiciones. Y sabes que a ella le reveló varias cosas porque en ese amor que le tuvo, le dijo, yo soy el Mesías. A nadie se lo dijo tan directamente, porque dijo, no, es que estamos esperando que venga el Mesías para que nos salve. Dice, pues yo soy el que está enfrente de ti. Imagínate, yo sé y yo siento que porque el Señor nos ama tanto, nos revela de su palabra, nos revela de la Deidad de Cristo, Él es Dios. Y le dijo, yo soy con el que estás hablando, yo soy el que te puede dar el agua viva y ya no vas a tener sed jamás. Y otra revelación que le hace cuando le dice, es que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad, no en este lugar, ni allá, ni acá, ni en estas paredes, ni en este templo. Los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Oye, esa es una revelación que también cuando nosotros la estamos leyendo, decimos, wow, yo quiero ser un verdadero adorador, que le adoro en espíritu y en verdad. ¿Y sabes por qué? Él nos está revelando estas cosas porque nos ama y quiere que estemos con Él en comunión con Él y quiere que al final estemos con Él toda una vida eterna por su gran amor. Y esta mujer samaritana, a pesar de ser pues adúltera, a pesar de que también adoraban a otros dioses y era un sincretismo, su religión, que también conocían la palabra de Dios, el Torah, pero pues estaban confundidos porque no hay otro a quien adorar más que a Dios y sólo a Él adorarás y ellos no entendían eso, fueron contaminados con esas culturas donde estaban y por eso los judíos no los podían ver. Pero yo veo el amor de Dios para la mujer samaritana y ¿sabes qué? Ese mismo amor te tiene hoy el Señor a ti, no importa lo que esté pasando en tu vida. Y otra mujer que veo que le tiene un gran amor es esa mujer que estaba en adulterio y que llegan todos para apedrearla y amó tanto a esta mujer con un amor incondicional porque era pecadora y ya todos traían su piedra en la mano desde el más anciano hasta el más pequeño, ¿verdad? Y ya la iban a apedrear y dijo el Señor pues tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¡Guau! ¡Cuánto amor para esa mujer! Y tú sabes que morían apedreados. No era nada más una piedrecita y me voy, no. Es que les daban y les daban hasta que se morían. Pero el Señor Jesús vino a traer una revolución en cuanto a la forma de ver a las mujeres porque no le daban el lugar adecuado los judíos pero él vino y cambió totalmente la perspectiva que se tenía de la mujer y a esta mujer le dijo pues vete y no peques más si ellos no te condenan yo tampoco pero vete y no peques más. entonces no sé si ustedes puedan ver el amor de Dios en estos en estas circunstancias a estas mujeres aparte la ley del Antiguo Testamento decían que trajeran a los dos adúlteros al hombre y a la mujer más sin embargo ya esa partecita de traer al hombre ya la habían quitado y nada más traían a la mujer y a ella la querían apedrear. Entonces pues Jesucristo veía la injusticia veía cómo trataban a la mujer y dijo no aquí les voy a dar una lección el legalismo mata el legalismo te impide amar a los demás cuando tú eres muy legalista que así se hace y que de aquí no me salgo y que no eres flexible eso te impide amar al otro eso te impide ser flexible tener compasión mujeres en este mundo donde el mundo no sabe lo que es amor nosotras las que conocemos a Cristo necesitamos darle saber lo que es el verdadero amor ¿verdad? el amor incondicional esa mujer encorvada que estaba en el templo y que tenía años mirando para abajo y el Señor aunque fuera el día de reposo vino y la enderezó y la sanó y todo mundo se quedó ahí enojado porque había sanado en el día de reposo cuánto amor cuánta compasión por ver esa mujer allí encorvada y cuántas mujeres cuántas mujeres tenemos de ejemplo en la Biblia donde Jesús les dio un lugar una importancia como fue mujer la primera que vio a Cristo resucitado fue una mujer entonces aquí vemos cómo viene él a hacer este cambio en la perspectiva de la mujer en Romanos 5.5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado como dices tú es que yo no puedo amar no tengo esa capacidad para amar al que me ofende para amar a mi vecino para amar a mi esposo pues sabes que es que dice que el amor de Dios no el tuyo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo ¿no te maravilla eso? porque si nosotros no tenemos el amor de Dios es bien difícil amar al prójimo es bien difícil como dice amar a tus enemigos pero ¿cómo? eso no lo puedo hacer pues con el amor de Dios derramado en mi corazón yo sí puedo amar aún a los que me hacen daño si eso es tremendo eso es vivir en otra en otra dimensión eso es vivir en otra dimensión el saber amar aunque te den una cachetada cuánto amor tuvo el Señor con nosotros cuánto temor ha tenido el Señor con nuestros esposos que los ha transformado cuánto amor con nuestros hijos y me encanta este versículo y pues al rato yo quiero orar para que el Espíritu Santo derrame del amor de Dios en nuestros corazones en este lugar porque lo necesitamos y ese es como un equipamiento que Él nos da para poder salir al mundo y que vean que somos amadas por Dios y que nosotros también podemos amar el amor que dice que cubre multitud de fallas el amor que quita todo el temor imagínate la capacidad que tiene el amor en nuestras vidas el amor que cubre multitud de fallas ese amor de Dios para conmigo que me cubrió todas mis fallas con su sangre y me perdonó pero luego Él derrama ese amor de Dios en nosotros para cubrir las fallas de nuestros hermanos las fallas de los que están a nuestro lado que nos han fallado que han pecado nuestro amor cubre cubre todas las fallas y cuando nosotros no somos capaces le tenemos que pedir al Espíritu Santo ayúdame a tener tu amor en mi vida para poder cubrir esas fallas para poder sentir que todo temor se va de mi vida es el amor que quita todo el temor yo no sé a quienes les pasó aquí pero cuando nos convertimos a Cristo y llega el amor de Dios se van esos temores que teníamos que eran falsos eran falsas ideas que venían a nuestra cabeza y se van porque ha llegado el amor de Dios a nuestras vidas todos los temores se van yo no conocía a Dios solamente tenía una religión y yo decía pero que tengo que hacer para ir al cielo al final para salvarme porque pues tengo que hacer muchas por fe no por obras para que nadie se gloríe y yo dije que bueno no es por obra no tengo que hacer muchas cosas para salvarme tengo solamente que creer en Cristo esa fue una revelación de su amor para mí entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que derrame ese amor en nuestros corazones y luego tenemos esta escritura también del libro de Efesios que dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones es el 17 a fin de que arraigados y cimentados en amor por eso dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones aquí yo creo que Cristo está habitando en mí cuando yo le digo ven y pasa mi vida ven y entra mi corazón entonces yo creo que Cristo está en mi corazón y dice a fin de que arraigados y cimentados en amor y esta palabra arraigados viene de 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 la palabra raíz también echar raíces arraigarse estar bien arraigados bien tomados de de la tierra como un árbol para no caerse echar raíces profundas como dice echar raíces en tu hogar echar raíces en tu iglesia arraigados que nada nos puede mover en el amor de Dios arraigados y cimentados con unos buenos cimientos fundamentos de la fe cristiana yo necesito estar arraigada y cimentada en amor con todos los cimientos con todos los fundamentos porque dice y cimentados en amor para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento así Cristo en nosotros dice para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento cualquier conocimiento que tú tengas de las cosas de la historia científicas el amor de Cristo excede es más allá de todo conocimiento el que tú tengas esta revelación de que Cristo te ama dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios el amor de Dios en nosotros nuestro amor es muy chiquito y se acaba y no podemos perdonar fácilmente y nos enojamos fácilmente nuestro amor es chiquito pero nosotros necesitamos recibir el amor de Dios a través del Espíritu Santo y arraigarnos y cimentarnos en amor para poder comprender cómo es el amor de Dios para poder comprender quién es Cristo y cómo es Cristo cuál es la anchura la longitud la profundidad la altura o sea todas las dimensiones de Cristo es cimentados en el amor y pues yo me di cuenta estudiando todo esto del amor de Dios que es una cosa que se habla muy fácil pero es una cosa tan profunda el entender que somos amadas por Dios entonces yo quiero orar esta noche si tú dices pues a mí me falta la verdad ese tipo de amor ¿verdad? porque yo luego luego exploto no puedo perdonar y no puedo amar no puedo amar no puedo cubrir las fallas no puedo olvidarme no puedo perdonar necesitamos para ser mejores mujeres y más felices necesitamos tener el amor de Dios en nuestras vidas amén entonces vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su amor ¿por qué no nos ponemos de pie? Señor gracias queremos estar arraigados y cimentados en el amor de Dios queremos entender el amor de Dios y sentirnos amadas en este momento por Dios un amor que excede a todo conocimiento el Señor te dice en esta tarde yo te amo eres mi amada eres la niña de mis ojos eres preciosa para mí te amo dice el Señor te amo con un amor incondicional te amo no importa tus fallas tus errores tus enojos tus mentiras yo te amo y sé que cuando se derrame mi amor en tu corazón va a venir un cambio a tu vida la gloria de Dios en tu vida llena de amor Señor derrama de tu Espíritu Santo en esta tarde Señor queremos ese amor sobrenatural que nos invada en esta noche Señor que venga que venga tu Espíritu y desde la cabeza hasta los pies nos inunde nos bautice nos bautice con el amor de Dios si tú no te sientes amada o sientes que que no tienes este amor para amar a los demás yo quisiera que oráramos y pasaras aquí al frente guardando distancia pero vamos a hacer una oración especial si tú dices yo no me siento amada yo me siento que no sirvo que nadie me quiere que no tengo ese amor que no tengo ese amor y lo necesito y lo necesito tú tienes que salir de aquí transformada llena del amor de Dios llena del amor de Dios gracias Cristo gracias Cristo que no te dé pena pasar porque vamos a pedirle al Señor que suelte que suelte y que derrame su amor en esta tarde en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh llénanos llénanos hoy de tu amor Señor llénanos gracias Señor gracias Señor gracias somos amadas por ti Señor no somos rechazadas somos amadas somos amadas pásale un poco más acá al frente vamos a estar orando pásale Dios te quiere llenar de su amor el amor que cubre las fallas el amor que te ayuda a amar a los demás oh Espíritu Santo inúndanos hoy bautizanos sumérgenos un bautizo en las aguas de tu amor Señor en el nombre de Jesús tú no eres rechazada ya más aunque personas te rechacen aunque los que tú amas te rechazan Dios no te rechaza Dios te ama te dice eres mi amada eres mi amada yo te quiero equipar con el poder de mi amor yo te quiero equipar con el poder de mi amor y veremos milagros aquí veremos milagros de lo que hace el poder del amor en nuestras vidas oh gracias oh gracias Jesús gracias Jesús tú levanta tus manos allá atrás y dile Señor bautízame bautízame con tu amor Señor yo soy amada yo soy amada por ti echo fuera todo lo que no me hace sentir tu amor todo lo que me dice que tú no me amas y que no me aman los demás yo echo fuera todas esas mentiras en el nombre de Jesús y declaro que soy libre para amar libre para recibir el amor de Dios libre para recibir el amor de Dios oh gracias que yo soy aceptada en Cristo Jesús soy aceptada en Cristo Jesús no sé si tú has aceptado a Cristo en tu corazón pero si hoy es el día en que le le puedas decir ven a mi corazón y cámbiame yo te recibo si tú quieres hacer esta oración por primera vez pásale aquí al frente para recibir a Cristo el que murió por ti el que dio su vida para que tú fueras salva si tú quieres hacer esa oración pásale aquí al frente vamos a orar por ti eres asombroso Dios eres asombroso Dios como lo que te he visto hacer como lo voy a creer eres asombroso Dios tu san corazón tus milagros puedo ver como lo voy a creer eres asombroso Dios eres asombroso Dios con lo que te he visto hacer como lo voy a creer eres asombroso asombroso Dios Dios y tu sabes por amor tus mirados puedo ver y tu no voy a creer inúndanos 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 en esta tarde inúndanos con tu presencia inúndanos con tu amor Señor perdona mis pecados yo te pido que hoy sea el día de mi salvación hoy yo creo que tú me amas y todo lo demás se va todas las mentiras se van todo el desamor que he sentido se va porque tú me amas yo soy completa yo soy plena porque tú me amas Señor gracias gracias te doy Señor por el amor de Dios en nuestras vidas por el poder del amor que sana que sana gracias Señor gracias Señor Dios me amas oh no voy a creer en este asombroso Dios tus amas por amor tus milagros puedo ver oh no voy a creer 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 por lo que te he dicho hacer oh no voy a creer gracias Señor por el poder de tu amor que nos sana que nos reconcilia y que podemos decir después de recibir ese bautizo de amor podemos decirle a todas las que están aquí te amo en el amor de Jesús voltea con alguien y dile te amo en el amor de Jesús Cristo te ama Cristo te ama amén o de Jesús y que nos mató a todos a todos a todos